Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Materco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá, entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, mientras algunas personas reportan que no le han hecho ningún tipo de pago, hay otros que están recibiendo dos pagos. En breve le estaremos hablando de ese tema y otras informaciones. Antes de continuar, le recordamos que tiene que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta, ¿verdad? Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar equivocado. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones. Miren, a pesar de que mucha gente, como es de costumbre, han estado reportando en los últimos meses. Recuerden que desde octubre para acá, cada mes se ha ido aumentando la cantidad de personas que no reciben pago. O sea que le dice fondo y suficiente. No se sabe si es que la misma administradora de subsidios, digo, la administradora de subsidios sociales sí está autorizando los pagos. Pero no sabemos si es el banco que no le está pagando o es que hay algunos malhechores que se están robando esas ayudas. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Entonces, por otro lado, mientras unos nos están cobrando, nos están reportando que algunas personas, desde hace, desde el 22 por ahí, nosotros hemos venido tratando el tema de que algunas personas han estado cobrando los pagos. Incluso hoy, señores, hoy me reporta una persona que cobró el 23, hoy volvió a cobrar, pero no mil pesos, sino mil seiscientos cincuenta pesos. Valga la redundancia. Cosa más chula, más bueno que así, ¿verdad? Entonces, por otro lado, yo, hay otras informaciones por ahí, le quiero presentar primero esto, señores. Miren, eso es, esa es mi página en Facebook, se llama STB, que más adelante nosotros le estaremos poniendo otro nombre. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes por allá. Nosotros le estaremos dejando en el primer comentario, le estaremos dejando un enlace para que usted vaya y le dé a seguir. ¿Por qué? Porque es importante que usted se entere de algunas informaciones que nosotros estaremos subiendo por ahí, que no las subimos por acá. A pesar de que nosotros estamos subiendo contenido de Súperate y las ayudas sociales a través de esa plataforma, usted va y le da a seguir, señores. En el primer comentario y en la descripción del video, estará el enlace de dicha plataforma, de Facebook. Entonces, vamos a seguir. Quiero que sepan que, señores, el bono que estaban preguntando, mucha gente que no sabe todavía cómo se activa un bono navideño. En el caso de que usted consiga un bono navideño, le quiero recordar que detrás, en la parte de atrás, en la parte de atrás de los bonos, hay un número de teléfono. Usted tiene que llamar a ese número de teléfono. No es gratis, tiene que meter una tarjeta. No es gratis. Usted llama y siga los pasos que le diga la operadora para activar un bono. Pero si quiere saber cuáles son los pasos, usted simple y llanamente, busque por acá en YouTube, cómo activar un bono navideño y le va a salir un tutorial mío. Ahora bien, por otro lado, señores, por otro lado, hablemos del bono de los mil pesos. Miren, quiero que sepan que algunas personas, no algunas personas, nosotros nos informamos con una persona que trabaja en la administradora de subsidios sociales. Después que han dicho tanto sobre el bono, que lo van a poner y que lo dijo Tony Peña Guava y Gloria Reyes, que lo iban a poner el bono de mil pesos, resulta que una persona, por eso no creo, todavía no hemos confirmado bien, una persona dijo que ese bono no lo iban a poner este año. Ahora bien, pero yo les quiero recordar que muchas veces esos mismos empleados que trabajan dentro en las oficinas, a veces uno se entera de cosas que ellos no, o sea, que ellos no están bien informados. Por eso yo no creo que después que ellos dijeron, dijeron su palabra, que iban a poner el bono, yo no creo que ahora se echen para atrás, mi gente. No creo que se echen para atrás. Bueno, vamos a ver qué más tenemos, le quería decir, también yo le quería comentar, eso de esas personas que están cobrando un pago doble de mil seiscientos cincuenta pesos, eso no es atrasado. Podemos decir que o es un bono de mil seiscientos cincuenta pesos para esas personas, o es una equivocación. Sabemos que ellos se equivocan muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues nada, nosotros solamente queríamos pasarles esas informaciones. Hay algo que yo quería tratar, pero no lo anote. Más adelante lo estaremos hablando, seguimos esperando informaciones. O si yo quiero, vamos a buscar la manera, si mi proveedor me permite con el internet, hacer una buena transmisión hoy a las ocho de la noche, o si vamos a transmitir de manera normal, como es nuestra costumbre. Para mí, es un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, si les quiere mucho y hasta la próxima. De Jessica Fashion y Estilo, es la tienda que te pone adelante, adelante, con las más elegantes prendas de vestir. En Jessica Fashion tenemos ropas de primera, extranjera, de las marcas más exclusivas para damas, caballeros y niños. Y mucho más. Aprovecha el gran especial que tenemos por motivo de la Navidad. Pero además, tenemos envío a toda parte del país. Estamos ubicados en el Distrito Municipal Los Botados de Yamasá, kilómetro 35, carretera principal al lado del parque. Visítanos, te esperamos.